Atención con esta noticia de los compañeros de Culemanía. ¿Qué interés tiene Jaume Roures en la venta parcial del Barça? El productor audiovisual y socio Cule ha propuesto en varias ocasiones sacar a bolsa un porcentaje del club como solución a sus males financieros. No son pocos los titulares que en los últimos meses Jaume Roures ha acaparado refiriéndose a la situación del FC Barcelona. En la mayoría de ellos proponía una solución firme para la crisis económica y financiera del club. Una problemática que está mellando cada vez más las aspiraciones deportivas del primer equipo y por ende la sostenibilidad del modelo de propiedad actual de socios. Hace unos días el productor audiovisual y socio número 33.784 del Barça respaldaba los planes del Barça de salir a bolsa. Es una columna de opinión, en una columna de opinión. En la vanguardia defendía la necesidad de que se produzca una transformación en la entidad en sociedad anónima deportiva, S.A.D. La propuesta consiste en mantener una amplia mayoría propiedad de los socios a través de la fundación y vender a bolsa un 25% o 30% de las acciones, recalcaba Roures. Según el señor Roures, el Barça conseguiría así dos cosas, eliminar de golpe la deuda del club que impide ser competitivos y un control exigido por la bolsa sobre las finanzas del club que obliga a una gestión transparente en todo momento. Además, al eliminar la deuda desaparecerían los intereses y otros gastores asociados, por lo que se resolvería positivamente el tema de la gestión porque tendrá que estar contrastada cotidianamente por las autoridades financieras con todo el detalle. No es la primera vez que el reputado productor se inclina por esta posibilidad para resolver los problemas del club, algo que hace pensar en posibles intereses ocultos, teniendo en cuenta las múltiples relaciones que ha mantenido con el Barça en los últimos tiempos. Ejerció de balista de Laporta, con la cantidad de 30 millones a través de una de sus empresas, para que éste pudiera regresar al trono tras haber ganado las elecciones. No solo eso, sino que también fue el responsable de una de las palancas financieras del club para inscribir a los nuevos fichajes en 2022. Los 10 millones, se acordarán, que luego ya dijo en la cadena SER que no le habían pedido ningún euro más. No tenía que poner 100 millones, ni había pedido aplazamientos, ni cosas de estas. El socio fundador de Mediapro activó dicha palanca a través de Orfeus Media, que adquirió el 24,5% de Barça Studios por un montante de 100 millones de euros. Esto es lo que acabo de decir. El desembolso no se realizó en el momento, sino que los dos inversores, el otro fue Sodius.com, se comprometieron a abonar 10 millones cada uno y otros tres pagos de 30 millones, 60 millones entre ambos en junio de 2023, 2024 y 2025. Ya les digo que esto lo desmintió el señor Roures en la cadena SER y no me lo tiene que contar nadie. Lo escuché yo en el programa Kitty Hughes, que dirige Sique Rodríguez. No me lo tiene que contar nadie, lo escuché yo. En lo relativo a la salida de bolsa, de Barça Media Roures también está metido de lleno. La entidad Cule mantiene el 51% sobre la mencionada sociedad. Jaume Roures se quedó con un 2,4% y además se convirtió en un gran aliado para Laporta en la gestión del nuevo museo provisional que tienen en la zona de donde están reconstruyendo el camno, como ustedes saben. Respecto al valor que podría tener el FC Barcelona en bolsa, el productor edivisual dejó claro que la respuesta real solo la tendrá el mercado, aunque podría ser de 5.000 millones, como dice Forbes. En el mercado del fútbol de los últimos meses destacan casos como los del Manchester United o el Chelsea, al venderse por 5.000 millones, o el PSG, que ha vendido un 15% del club con una valoración de 4.000 millones de euros. Es evidente que de estos clubes solo el Manchester tiene una marca y un reconocimiento comparables al Barça, pero los números nos ayudan a situar el debate, agregó Roures. ¿Podría tener un interés particular en controlar un importante número de acciones futuras del Barça? El tiempo dirá si el vínculo del empresario catalán con el Barça se minimiza o por el contrario se hace más fuerte. El presidente del Barça, Joan Laporte, insiste, en cambio, en que el club no está en venta ni tampoco su posible transformación en sociedad anónima deportiva. Yo soy garante de que el Barça no sea una sociedad anónima deportiva, seguirá siendo de los socios y socias. Es nuestro activo y aquí nadie va a entrar de esa manera. Seguro al máximo dirigente en Racuno el otro día, se acordarán ustedes. Sí, pero también les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa con todo el cariño del mundo. Voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar para que el Barça no sea sociedad anónima deportiva y cuando lleguen las próximas elecciones, el que venga, pues ya solventará el tema. Y si no puede, pues que convierta el club en sociedad anónima deportiva. Como siempre digo, ustedes analizan. Yo les cuento las cosas y ustedes deben analizar. Como simpatizantes del Barça, como simpatizantes de fútbol. Da igual. Tienen que analizar todo esto.